Hola, buenas tardes a todos. Gracias, perdón por el retraso que me ha impedido incluso ponerme la corbata y esta cosa seria con la que os he venido a visitar estos días pasados. Bueno, y justo el día este en que os decía que os iba a hablar de la muerte, pues me pongo más informal y más trivial porque si la muerte es lo más real que existe, lo más irremediablemente real y directo que existe, lo consecuente es que en este mundo de capitalismo de ficción la muerte tenga poco lugar. De hecho, hoy nos parece que la muerte es un absurdo en este mundo en el que las cosas están dispuestas para mantenernos entretenidos en pasatiempos, en ocupaciones que nos disipan, la muerte que remita a un sentido profundo, pesado o trágico, pues es lo contrario a lo actual. Así como os venía diciendo el primer día que el capitalismo de producción era un capitalismo en el que se producían objetos pesados, negros, foscos, espesos, que tienen que ver, que tienen una relación directa con el cuerpo muerto, con el peso del muerto. En cambio, el capitalismo de ficción es el capitalismo que os decía, transparente, ligero, banal, intactil, volátil, que tiene que ver con una presencia etérea que no muere, que no muere porque no hay punto al que matar, porque no hay materia a la que dirigir el punto de mira de la defunción. Bueno, de hecho, la muerte en nuestro tiempo tiene una sensación, da una sensación de estar fuera del lugar, de estar fuera del lugar, fuera del mundo en el que cada vez más se trata de que vivamos. Trágico, la palabra trágico etimológicamente quiere decir lo que no tiene solución y en nuestra época pues todo parece que puede remediarse, si no es a través de una atención psicológica, es a través de un psicofármaco, si no es a través de una apoyatura, de un coach como ahora es de moda, pues a través de la apoyatura de un religioso o de un libro de autoayuda. Lo irremediable, ese sentido trágico de la vida que se tuvo en un tiempo pasado, pues parece poco consecuente con esta idea que os he venido diciendo de la liviandad, de la ligereza, de la levedad de las cosas. También me parece que os mencioné que la muerte no siempre ha sido lo mismo, como sabéis, hay gente que se suicida, que se inmola ahora mismo con los actos suicidas estos de terroristas y para los cuales la muerte no tiene el sentido este absoluto que tiene para nosotros, que cada vez va teniendo más en un mundo individualista. La muerte de un fedallín es la muerte que se ofrece a una colectividad para su salvación, es esa idea de la inmolación por los demás, es la idea, por ejemplo, de la viuda en la India cuando se deja quemar en la pira funeraria ofreciéndose al marido como una muestra de fidelidad y de unión inseparable en todas las condiciones, incluso en el suceso de la muerte. La muerte no tiene valor absoluto en las culturas, ha tenido un valor absoluto cada vez más cuando nos hemos desculturizado y cuando hemos vivido a solas con nosotros mismos. Y esta es la peculiaridad de nuestra muerte moderna, de nuestra muerte contemporánea, digamos, o posmoderna. Esa peculiaridad es que la muerte no viene cargada de sentido, sino que viene cargada de sinsentido, viene cargada de absurdo. Lo racional es vivir y lo absurdo es morir. Ya no se muere por la patria, ya no se muere por una causa, no se muere por una revolución, no se muere por Dios. Entonces, digamos, en términos de la posmodernidad, hay naturalmente, como he mencionado antes, gente todavía en nuestro tiempo que lo hace. Pero digamos, ¿en qué dirección va el mundo y en qué dirección se extiende la cultura? Entonces, al perder sentido la muerte, esa trascendencia, porque haya una vida más allá, o porque se ofrece a una colectividad para su salvación, o para beneficio de una causa, como el caso de los palestinos, pues no teniendo sentido la muerte, ¿cómo afrontarla? ¿Cómo soportarla? Esa dificultad de soportar la muerte hace efectivamente que el mundo nuestro vaya cada vez más disimulando, como sorteando su presencia y haciéndose como el distraído respecto a esta historia. Nuestra cultura, además, tiene manifestaciones que nos hacen pensar efectivamente que estamos en lo cierto cuando pensamos que la muerte es un absurdo, ya que no tiene causa ni tiene objeto de cambio. Cuando vemos a nuestro alrededor los aparatos, que cada vez más tenemos un ordenador y no lo sustituimos porque haya muerto, lo sustituimos porque está obsoleto. Entonces, las cosas no desaparecen porque han muerto, no mueren, sino que se sustituyen por otro objeto nuevo, que es lo que pasa con todas estas historias de los injertos, de los lifting y de las operaciones y demás, de como si pudiéramos siempre renovarnos, hacernos un cuerpo nuevo y otra vez, y otra vez, y otra vez, y nunca la muerte aparece. Bueno, esta idea es muy importante porque la relación que teníamos con una máquina de escribir o que teníamos con un aparato de radio o que teníamos con unas zapatillas que no están todavía en desuso y las cambiamos antes de que ya no sirvan, crea toda una cultura, una cultura de la renovación sin muerte. Una renovación sin muerte. En Estados Unidos hay una, encontré una funeraria en Dallas que se llama White Light, luz blanca, que vende unos féretros personalizados, como ya os decía de esto de la idea de la personalización, bueno, que sí escoges todos los detalles del féretro y demás para que sean un reflejo de tu personalidad. Y esos féretros, al llevarlos al cementerio, se envuelven en un papel de embalar y le colocan un título en rojo que pone Return to Sender, revolver al remitente, porque también va acompañada la funeraria la idea de que es un trámite, pero que no significa trágicamente la muerte. Bueno, en España hay una funeraria que se llama La Siempre Viva, que tiene que ver también con esta idea, aunque es una idea tradicional. Bueno, también por otra parte, del lado de la ciencia y de la biología, hay razones para esperar que los humanos, si no, digamos, vivan eternamente, doblen su esperanza de vida. Y claro, doblar la esperanza de vida a una altura en la que la esperanza de vida está entre los 70 y los 75, los 85 años, en torno a sí, doblar la esperanza de vida es ya como pensar en una eternidad virtual. Bueno, esto lo han dicho biólogos importantes como Michael West, que dice, nos encontramos cerca de transferir la característica inmortal de las células germinales a nuestros cuerpos y eliminar esencialmente la vejez. Bueno, eliminando la vejez, pues ya empezamos a eliminar signos de muerte. Empieza a ser, claro, un joven no se va a morir si no es por una cosa muy improbable. Los que se mueren son verdaderamente los que se consumen. Pero eliminando la idea o la visión de la consumación, de la consumición, pues se aparta la idea de la muerte. Bueno, en el 2000, además, biólogos también desactivaron un gen de una lombriz que a lo mejor habréis leído los periódicos, que es la llamada, bueno, se llamaba la canormatitis elegans, que era un gusano, que quitándole ese gen vivía hasta tres veces más de lo que vivían sus colegas gusanos. Entonces, claro, si ellos vivían tres veces más, suponía, aplicado eso en la equivalencia humana, que nosotros podríamos llegar a vivir hasta 240 o 250 años de vida, con lo cual ya uno se quedaba conforme. De modo que, ¿cómo resignarse a morir sabiendo que ya están manipulando, trajinando con los genes que prolongan la vida, con elementos que evitan la vejez, etcétera, etcétera? En 1950, en España, no sé lo que pasaba en México, pero en 1950, los hombres no llegaban, o tenían como media de edad de esperanza de vida unos 50 años. En cambio, ahora están ya en una media de esperanza de vida de 75 años. Quiere decirse que, me parece que se... no tenía por algún lado el dato, pero vamos, lo que viene a ser es que, como cada 10 años, aumenta la esperanza de vida 6 o 7 meses, de modo que, bueno, que si esto lo vemos así, pues entonces todavía es más insoportable la muerte, porque si nos esperáramos, si hubiéramos nacido antes, no tendríamos esa fatalidad, de modo que no se hace un absoluto la muerte otra vez. Luego, en torno a nuestro, hay una idea de que las cosas se prolongan mucho. La gente que tiene ahora 30 años parece que tenga 20 y tantos, 30 y tantos parece 20 y tantos, la gente que tiene 40 y tantos parece que tenga 30 y tantos, y así sucesivamente. En los casos, por ejemplo, de actrices del cine, Beatty Davis obtuvo su Oscar cuando tenía 27 años, un Oscar de Hollywood a los 27 años, y se convirtió ya en una estrella de las más cotizadas de la Warner Bros. Audrey Hepburn parecía una niña cuando, como ya lo habréis visto a lo mejor en las películas, cuando a los 24 años rodó Vacaciones en Roma y ganó un Oscar con esa película. Marlon Brando era un dios cuando tenía apenas 30 años con un tranvía llamado Deseo. Clark Gable, Jane Fonda, Barbra Streisand, Steve McQueen, Warren Beauty, Sylvester Stallone, y casi todos aquellos de los que se habla cuando se habla de cine, eran famosos antes de cumplir los 30 años. Sin embargo, en los últimos tiempos, si quitamos a Tom Cruise, Julia Roberts y Jodie Foster, por ejemplo, que lograron el estrellato antes de cumplir los 30 años, los héroes, digamos, del cine siguen a veces siendo un Sean Connery, un Al Pacino, un Robert De Niro, un Harrison Ford, que ya tienen cerca de los 60 años. Y si del cine se pasa a la música o a la danza, pues pasa algo por el estilo. Bruce Sprinting, Mick Jagger, Bob Dylan, Paul McCartney, Miguel Ríos, Sabina, Serrat, son gentes que tienen ya casi 60 años. Bueno, incluso en el fútbol ahora hay gentes que están jugando hasta los 36 a los 37 años sin necesidad de ser porteros. Bueno, Christian Dior sacó un anuncio hace dos años que decía, a partir de ahora está prohibido envejecer. Y la crema que el serum que vendía se llamaba No Age. Las manchas del A, los rastros del tiempo, todo eso ya sabéis que en la cosmética se está atendiendo para eliminar los signos de la vejez, vejez. Efectivamente, cuando quitas los signos de la vejez no eliminas la vejez, pero como ahora lo que importa es el aspecto, el parecer, el look, etc., en este capitalismo de ficciones, pues a quién le importa la vejez cuando no aparece a la vista la vejez. Bueno, lo que os decía antes de la estética, por los datos que tengo de Europa occidental, en la década de los 90, aumentó en un 50% el número de personas que se sometieron a una operación de estética y se calcula que esta cifra se doblará en los próximos años, en estos años del siglo, primeros de siglo, no solo porque se operen más gentes, sino porque muchos de los que se han operado repetirán la operación, o sea que hasta los ancianos seguirán operándose de las patas de gallo y todas esas cosas. Según la Young Person, un futurologo de la empresa de comunicaciones inglesa British Telecom, en el 2020 habrá la posibilidad de reponer hasta el 96% de nuestro cuerpo, entre los injertos, los trasplantes y estas cosas. Bueno, hay en Estados Unidos una red de centros de adelgazamiento y de rejuvencimiento y tal, que no son solo balnearios ni centros de estética, sino que se llaman centros de longevidad, donde efectivamente lo que hace uno cuando, lo que va buscando uno cuando acude a ellos y se somete a los tratamientos, no es ya aparecer después con un mejor aspecto, sino, no sé si será verdad o mentira, pero vamos, lo que se trata es de que lo que la promesa es de que con ese tratamiento a través del centro lo que se hace es aumentar los años de vida. En Nueva Jersey hay uno de estos de centros de longevidad, el Longevity Institute International, que dice en su propaganda, el paso de los años es inevitable, pero envejecer no. Es decir, tener un cuerpo con años no puede evitarse, pero la edad sí se puede evitar. Bueno, en fin, la apariencia en suma tiende a convertirse en la unidad de cuenta válida dentro del universo de cuerpos fingidos, que es lo que estamos poco a poco llegando a componer. La vejez desaparecerá y por lo tanto solo morirán cuerpos jóvenes, cuerpos operados, clonados, injertados, inyectados, con lo que la muerte habrá mejorado definitivamente de cara. Pero también incluso de olor, porque hay una firma japonesa, los laboratorios Shiseido, que son uno de los mayores laboratorios del mundo, que venden un perfume destinado a borrar el olor de la edad. Eso le dice, esta persona huele a viejo y demás, ¿no? Y se llama, este perfume se llama, bueno, el aging odor, el olor de la edad, que es un efluvio que procede de la segregación de un ácido que se llama el ácido palmitoleico, que se empieza a emitir cuando se cumplen los 30 años y cuando se tienen 70 años la emisión es 10 veces más alta, por lo tanto la peste aumenta. Bueno, pues estos laboratorios de Shiseido han preparado este perfume para que uno ni siquiera, que no parezca a la vista, sino siquiera al olfato, se pueda confundir con una persona de mayor. Bueno, esta idea de la desaparición, de la muerte, o de la consideración de la muerte como un absurdo, se corresponde también con ese, jugar con la muerte como si la muerte fuera una suerte de ficción que dialoga con nuestra vida de ficción y la enaltece. Todo esto es la dinámica que hay en los deportes extreme, de los que, claro, habréis salido a hablar muchas veces, deportes de estos que son deportes de riesgo, que están en la línea de la vida y la muerte, donde hay unas descargas enormes de adrenalina y entonces pues la sensación de vida se acentúa, es la sensación que tiene el piloto de Fórmula 1, que siempre es una persona que tiene un plus de vida gracias a que está en un plus de cercanía con la muerte. Bueno, en Estados Unidos en los años, finales de los años 90, todo era extreme, no sé si tenéis algún contacto con la revista norteamericana, pero se llamaba, había extreme vainila, los helados desodorantes extreme, salsas para un sándwich extreme, extreme catéteres, extreme church, yo qué sé, extreme biblia, extreme periodismo, en fin, extreme personalidad. Bueno, y los deportes, aquellos de riesgo a los que me refería, pues ya los conocéis de algunos de ellos, que es el jumping, todas estas cosas del puenting, y uno sobre todos ellos, que es el base, que es base con las iniciales base, que quiere decir base, la B de building, la A de antena, la S de spank, puente y la S de tierra, que son deportes en los que han muerto ya casi 100 de los participantes, pero lejos de eso de ahuyentar a la gente, la gente cada vez se apunta más al base, por esa misma razón de juego con la muerte, convertida a la muerte, como digo, en un aliciente de la vida. O sea, como participar en esa probabilidad de morir, da naturalmente más autenticidad a la aventura, más valor de autenticidad a la aventura, es como esa demanda de realidad que os contaba en otra sesión, deportes próximos con riesgo, que gracias a que están próximos a la realidad, dan más a la realidad, que es la muerte, la realidad por antonomasia, que es la muerte, dan más potencia de realidad a la vida. Os voy a contar algunos ejemplos de estos deportes extremos y de otras actividades que son verdaderamente significativas de lo que está sucediendo en estos aspectos. Para el marzo-junio del año pasado, y este año también, en este marzo-junio, se convoca, el año pasado se convocó, pero ha vuelto a ser convocado una competición en Internet con el nombre de Off Limit, si la queréis ver alguna vez, se llama Off Limit 102, que consiste en pilotar durante 102 jornadas aviones superligeros sobre zonas militar o científicamente restringidas entre Ciudad del Cabo, El Cairo y Marrakech, de manera que pasas por ahí y lo normal es que te disparen los cohetes antiaéreos. Bueno, son deportes, por otro lado, que no tienen ninguna resonancia pública, porque a estas, como comprenderéis, a estas cosas no van miles de espectadores, ahí no van el amante o el amante del piloto y poco más, ¿no? Y a lo mejor un hermano que lo quiere mucho y espera que se salve de esa aventura. Quiero decir que no son deportes para tener una recompensa pública de condecoraciones, de reconocimiento en el ayuntamiento local ni nada de eso, son deportes que hace uno para intensificar el sentido de la vida. Bueno, en Francia hay una asociación que se llama Convavital, para cuyas actividades los edificios, las fábricas, los monumentos, son obstáculos naturales, como si estuviera en la naturaleza, y las inversiones en el Sena las hacen como si fueran las inversiones, yo qué sé, en el Orinoco, o sea, no reparan en ninguna consideración de que se encuentran en un medio plano. En 1998, uno de los creadores de esta asociación, Convavital, hizo propaganda de la asociación tirándose desde un helicóptero a las aguas congeladas de Groenlandia sin equipo protector alguno. Bueno, todo esto, como digo, no les hace famosos ni nada, simplemente se trata de hacer una manifestación a favor de producir vida, una vida naturalmente que, como digo, pues se obtiene de la fuente de la muerte, de esa muerte que es la realidad que concede a la vida una condición que parece perderse. Bueno, hay otros casos que no voy a cansaros con ellos de este tipo, pero hay también en Francia una asociación que hacen una actividad cada año que se llama el Radio Gualuas, que es como si fueran los Juegos Olímpicos de los deportes de aventura, y hace dos años se situó ese escenario del deporte en Vietnam y la competición exigía, para que os hagáis cargo, atravesar mil kilómetros de selvas empantanadas y montañas boscosas a una temperatura de 45 grados en menos de seis días, utilizando solo una canoa o una bicicleta. Bueno, en España, donde existe también una Copa de España de deportes de aventura, se disputan de esta naturaleza, con menos riesgos, un medio centenar de carreras al año, pero frente a las 50 que se disputan en España a estas alturas, en Francia son 500, y en otros países pues fue por el estilo. Bueno, como os decía, los deportes de estos extremos buscan producir una muerte ficticia, porque no es que quieran morir, quieren estar en contacto cercano con la muerte, jugar con la muerte, con el mismo propósito que os digo, de hacer intercambiable esa ficción de la vida con la ficción de la muerte. Bueno, para que os hagáis algo así global, en Estados Unidos ya hay más de 120 millones de personas que han practicado deportes de este tipo de aventuras, y las vicisitudes comprenden desde dormir en un jergón incómodo, a contraer la malaria, desde la posibilidad de romperse un dedo, a ser degollado por una tribu de las que no sabes en qué momento y cómo pueden reaccionar. Bueno, etimológicamente, así que os he dado la etimología de la palabra tragedia, etimológicamente aventura es acontecimiento, la acepción es acontecimiento, que tiene que ver con todo también lo que hemos hablado en otras ocasiones en estas tardes, de la idea del suceso, de crear, de provocar suceso y espectáculo. Y si no os lo he contado mucho, os diré ahora en pocas palabras, sí, os hemos hablado de la falta de proceso en nuestras vidas, de que en la vida se veía muy presentista, muy inmanente, muy de disfrutar el momento, de aprovechar el momento, porque no había un proyecto vital que diera sentido al proceso, eso lo hemos dicho otras veces. Bueno, nuestro entorno, nuestra realidad envolvente, también es de esa naturaleza, nuestra realidad envolvente, es una realidad que se guía por la actualidad, por la naturaleza de la actualidad, es una realidad que salta de suceso en suceso. Ayer me preguntaban, ¿tú crees que esto se recordará, lo de eso que hablábamos de lo de Cancún, del señor este del verde este, no se recordará? Bueno, probablemente le costará a este chico la carrera política, pero ¿qué se recordará? Pues probablemente no, porque mañana haya un terremoto, haya una corrupción de más grado, se produzca otra invasión en una zona cercana, haya un problema aquí o cerca de aquí. En suma, estamos todos los días, y así funcionan los medios de comunicación, de los que también me referí, los medios de comunicación funcionan todos los días con la avidez de la noticia. Pero medios de comunicación ya es todo, o sea, medios de comunicación ya es todo, o sea, nuestra realidad se está produciendo con la naturaleza del accidente. Este invierno pasado hubo una exposición en la Fundación Cartier de París que montó Paul Virilio, que es un autor que os recomendaría, Paul Virilio, que la llamó l'accident, el accidente, y venía más o menos a decir lo que estoy diciendo, que nuestra manera de vivir la historia no es una manera articulada, sino que se produce a través de explosiones, precisamente de desarticulaciones. Por eso muchas veces nos falta un sentido de nuestra vida, porque lo que tenemos son sonidos, son explosiones, pero no sentidos. Eso que decíamos ayer, la vida está, nuestra contemporaneidad está encargada de medios, pero desertizada de fines. La finalidad no la conocemos, lo mismo que tiene que ver con lo que os contaba del progreso, así como ha habido momentos en que se tenía una idea optimista del progreso y se confiaba en el porvenir, cuando se pierde esa idea optimista del progreso, lo único que cabe es vivir el instante, el presente y sus particularidades cada vez que se producen acontecimientos. De manera que la forma de presentarse las cosas como sucesos o como acontecimientos está ocupando casi toda la escena. Yo creo que aquí también estará sucediendo en los telediarios que cada vez más se componen de sucesos, de secuestros, de violaciones, incendios, catástrofes, inundaciones, robos, no sé cuántos. En Estados Unidos, en los telediarios que no se ocupan mucho de la política y tampoco del exterior, los bloques del telediario son tres. Uno es sucesos, otro son deportes y otro es el tiempo. Y con eso acaba todo. Pero claro, si vamos a ver, el suceso es la explosión de algo. El deporte es el resultado imprevisto, que es lo que, o yo que sé, el accidente o la actuación indebida del árbitro, en fin, otra cosa también imprevista. Y el tiempo, pues no me digamos nada de lo que imprevisto que es. Bueno, quiero decir que la naturaleza del accidente está ocupándolo todo y ocupando también esta naturaleza de la sociedad. Como consecuencia también la sensación de que no estamos a seguro gana cada vez más lugar. Podemos ser en cualquier momento sorprendidos por una circunstancia que no podemos controlar. De modo que el pánico, ese pánico, digamos, que representa tanto la secreción de adrenalina de los juegos de aventuras, el pánico está naturalmente en esos deportes de aventuras provocados, pero también el pánico está instalándose en la sociedad como una emoción postmoderna. Esa es la idea de esa del terrorismo universal, del terrorismo internacional. Todos podemos ser atacados en cualquier momento y sin ninguna razón esta sensación de que ha ganado presencia, mucha presencia en Estados Unidos y presencia en otros lugares después del 11 de septiembre. Ayer hay un comunicado de Al-Qaeda diciendo que no se confíen, que se sienten que está muy amenazado Estados Unidos. O sea, si faltaba poco toma otra dosis de pánico. Y cuando aquella decaiga pues vendrá la CIA y dirá que hay una conspiración en marcha. o el Bush diciendo que tenemos que mantenernos alerta respecto a la guerra que nos asedia. Así como os he dicho que la muerte tenía una acepción en un tiempo y en otro, el miedo también ha tenido otra acepción en un tiempo y en otro. Hay un libro que se llama precisamente así El miedo en Occidente de un autor que se llama Jean Delimaux que también habla del amor en Occidente y de otras cosas así a lo largo de la historia. Este libro de Jean Delimaux que se llama El miedo en Occidente que fue publicado en 1989 recordaba que hasta el tiempo de la revolución francesa sentir miedo era una indignidad una emoción que también Montaigne en sus ensayos asignaba a las gentes humildes a las gentes ignorantes débiles con flaqueza de espíritu pero no correspondía naturalmente el miedo ni a los héroes ni a los caballeros ni a las presas altas que basaban en esa valentía y su dignidad. El valor hacía nobles y el miedo hacía indigno pero ahora sin embargo ya no es vergonzoso tener miedo ni sentir pánico ni nada por el estilo ni tampoco juzgar con su ficción que es lo que se está haciendo juzgar con la ficción del miedo. Esto como otras cosas que os vengo diciendo no todas pero muchas de las que os vengo diciendo pues tienen un foco cultural en Estados Unidos como os decía Estados Unidos ha invertido mucho dinero muchos años en transmitir su cultura y Estados Unidos es un país es un país que ya que vino al caso os diré dos palabras porque a veces no se comprende desde los pueblos como los nuestros católicos latinos adúlteros y todo eso que bueno que se escandalicen tanto porque salga un pecho en la Super Bowl y estas cosas bueno Estados Unidos es un país muy teocrático no hay más país teocrático que Estados Unidos ni Irán que es un país teocrático es más teocrático que Estados Unidos en Estados Unidos ya sé que México es un país muy religioso pero no hay comparación con lo que no es Estados Unidos y sobre todo no hay comparación con lo que Estados Unidos piensa de sí mismo en cuanto tierra religiosa Estados Unidos se funda sobre una base teocrática ella es la acta fundacional de Estados Unidos define al país como un lugar de libertades donde pueden convivir toda clase de confesiones de confesiones lo que no preven de ninguna manera es que pueda haber alguien que no tenga una confesión religiosa o sea podemos predecir que haya un presidente negro no habrá un presidente ateo nunca eso no habrá un presidente ateo nunca hasta que Estados Unidos deje de ser lo que es que es un país fundamentalmente religioso bueno es un país fundamentalmente religioso se cree la tierra prometida y como consecuencia de ser la tierra prometida que así lo vieron los pilgrims los peregrinos que fundaron Estados Unidos como consecuencia de ser la tierra prometida territorio sagrado elegido por Dios siempre como consecuencia piensan que han de ser amenazados por el mal Reagan hace tanto pues calificaba a la Unión Soviética como el imperio del mar la idea de la amenaza del mal está en las portadas de los periódicos y de las revistas de Estados Unidos cada dos por tres porque claro un bien de esa naturaleza absoluta como no va a temer ser atacado por las fuerzas del mal entonces la recreación del miedo el cultivo del miedo es con natural a Estados Unidos unas veces han sido los comunistas pero si no han tenido comunistas han inventado marcianos si no han tenido marcianos han inventado virus misteriosos si no han virus misteriosos han inventado terroristas como en el caso actual inventan lo que sea pero la idea es fomentar el miedo la idea de ser precisamente por ser tan elegidos y tan privilegiados y tan bendecidos pues siempre habrá alguien que atente contra ellos como las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella pues eso siempre hay algo que está que está tratando de prevalecer sobre ella sin conseguirlo naturalmente así que realmente una de las cosas que se ven en Estados Unidos con facilidad en la televisión eso es que más allá por eso os decía bueno lo que os quería decir de la cosa de la puritana y demás tiene que ver con las formalidades de una convicción protestante que públicamente respeta mucho estas formas y demás bueno de esa manera también si no hay mucha 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 pornografía así al acceso de los niños y eso como pasa en Francia que se llegó a comprobar en el año 2001 que se llegó a comprobar que los niños de 12 y 13 años habían visto ya más de 10 películas pornográficas bueno en sesiones por la mañana mientras iban al colegio antes de ir al colegio mientras los arreglaban y tal pues veían pornografía bueno pues eso que es inconcebible en Estados Unidos sin embargo lo que hay es en lugar de videopornografía esta hay videodecatombe en Estados Unidos se ve la videocatombe constantemente hay cantidad de vídeos que luego han exportado a todas las televisiones del mundo en las que se ven las tragedias gente agonizando en una inundación y no sé bueno todas esas cosas que habréis visto mil veces en los vídeos que mandan los 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 videoaficionados o que o que realizan las productoras en definitiva un cultivo constante del pánico ahí hace unos años había un verse que se mantuvo mucho tiempo en las listas del verse del New York Times que se llamaba manual de supervivencia en situaciones extremas y entonces enseñaba cómo tirarse con un paracaídas desde un piso 70 cuando estábamos en la oficina y sucedía algo tontadas de estas que hacían sentir que la muerte estaba cerca y que se acechaban por todas partes el peligro de modo que claro una vida corriente inmoliente una vida vulgar y común pues se convertía en un suceso extraordinario gracias precisamente a ese acecho de la muerte porque es lo mismo que decía de la Fórmula 1 uno puede conducir a 20 por hora y no sentir que está viviendo mucho pero si uno conduce a 250 o 300 en una autopista de estas en competición pues sí que siente que la muerte va flanqueándolo bueno de manera que de esa forma de aumentar el miedo pues se llega a convertirse la vida en la vida ordinaria como os digo pues en una una especie de deporte extreme hace ya de la vida corriente una vida una vida salvada del peligro y hace de la vivencia una supervivencia cualquier vida vulgar se entona de esa manera gracias a la alarma antes se podía morir en cualquier momento pero ahora lo principal es que nos salvamos a cada instante bueno lo que os decía del terrorismo creo que ya lo tenéis bien asumido porque todos hemos participado de esta locura que se ha desencadenado después del 11 DS y de lo que es esas cosas de las guerras preventivas claro la guerra preventiva hace que la guerra sea interminable siempre habrá algo que prever o algo que inventar para prever de la misma manera que os he contado tantas ficciones en otros órdenes pues está la ficción de la amenaza iraquí y de las armas de destrucción masiva es una guerra con una causa mentirosa y una guerra que se desencadena sobre una falacia básica bueno quería sin embargo haceros ver que el terrorismo es es la forma de intercambio imposible el sistema capitalista se caracteriza muy sustantivamente por el intercambio todo se intercambia el amor incluso bueno se vende la relación de pareja uno piensa en el otro también como un bien para sí a cambio de lo que da de modo que a veces la gente desde fuera dice hombre esa chica no te la mereces ¿no? ese chico no te lo merece ¿no? porque se ponderan a ver las cosas a ver cómo se intercambian la idea del intercambio es muy presente porque está en el mercado por todas las paredes pero el terrorismo el terrorismo no intercambia porque el terrorista lo que hace lo que su función es matar o crear terror eso no se intercambia de ninguna manera sino el terrorista desaparece entonces su supervivencia está en no intercambiar en mantenerse fuera del intercambio de manera que eso parecería una cosa fuera del sistema sin embargo lo que pasa en el capitalismo de ficción que esto no pasaba en el capitalismo de producción porque no lo podría hacer pero dentro del capitalismo de ficción el contrabador del terrorismo seduce no del cara a cara efectivo del supuesto canje sino del efecto especial o sea digamos no del intercambio de bienes sino de la encanjeabilidad del mal o sea todo se hace como una ficción realmente el terror es una ficción de terror y el miedo es una ficción del miedo entonces en ese nivel de ficción es donde se produce el canje no al nivel de las realidades de los bienes más tangibles que veíamos en los otros dos capitalismos anteriores bueno es la fuerza digamos por decirlo de una manera concisa que es bueno en definitiva lo que os he dicho es la conversión de la realidad de la realidad existente en ficción y de la ficción de la ficción del terror de la amenaza esa en en realización del miedo y o en una realidad como os decía extreme que vuelve a dar sentido a la vida o bien decirlo de otra manera gracias al terror ni presente la vida entera se transmuta en algo excepcional la realidad se transmuta en una transrealidad la política ya no es la política sino que es una transpolítica y el estado ya no es el estado sino es un estado de emergencia permanente os he hablado del presente discontinuo y creo que ya tenéis bastante con lo que os he dicho en cuanto que verdaderamente ahora mismo parece que podría ocurrir cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier momento Pate Filis que anuncia un reloj de estos tan caros que tiene Pate Filis dice ¿quién serás en las próximas 24 horas? dice el reloj anuncia lo de las 24 horas pero añade ¿quién serás en las próximas 24 horas? porque ya nadie puede dar por seguro lo que será y cómo serán las cosas el porvenir como decía el director de los estudios de la defensa de Francia el porvenir es cada vez menos previsible está menos por ver y por venir la circulación esa veloz de todas las cosas hace que las cosas sucedan de una manera cada vez más súbita a veces incluso suceden con ese fenómeno del Mach 2 de los aviones que van más deprisa o de mayor velocidad que el sonido que llega antes el avión que el sonido de manera que te ha llegado el impacto y después te ha llegado el sentido del impacto de qué viene ese impacto esa es una sensación de muchas cosas de las que suceden y de las cuales podemos ser testigos continuamente ahora mismo en la campaña electoral española yo escribía también con esta dirección con esta guía de las cosas pues escribía esa misma reflexión de que ahora veíamos que iba a ganar el PP pero mañana sucedía que encontraban a uno con una corrupción del PP y entonces la cosa se inclinaba al PSOE pero cuando ya se inclinaba al PSOE resulta que el Carlos Rovira se entrevista con ETA y se inclina hacia el PP bueno así ha venido sucediendo en los últimos dos meses con la campaña preelectoral porque la campaña propiamente dicha empieza esta noche bueno esa sensación de que ya no vale la ideología consistente de un partido y su pensamiento como ofrenda de una alternativa sino que circunstancias aleatorias pueden cambiar la imagen de una u otra oferta la imagen de una u otra elección esa sensación es la que estamos viviendo pues también por decir una cosa que nos vemos todos pues la campaña norteamericana el Kerry este que está el John Kerry que está ahora pues no había aparecido estaba el Dean que iba a ser el opositor a Bush pero encima hace cosa de 40 días Bush tenía un 70% del electorado a su favor y ahora no llega al 50% ¿cómo puede ser que sea y produzcan esos desplazamientos? pues esa es digamos una tónica de nuestros tiempos un estilo del tiempo yo le llamé a mi libro el estilo del mundo porque me parecía muy ambicioso llamarle el espíritu de la época que esas cosas que se hablaban antes con Kant y todos los grandes pensadores y tampoco pues llamar el espíritu del tiempo pero el estilo del mundo es el estilo de las cosas como las cosas se toman como se como se viven y finalmente por eso mismo como como se reflejan en nuestras realidades hay finalmente una idea que me gustaría que entendierais pero que naturalmente necesito de vuestra participación y que haría de colozón de todo lo que os he venido diciendo y es que no habiendo como os he dicho pues eso no 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 viendo sentido a la muerte no teniendo proyecto en la vida estando más en la actitud de vivir el instante y sacar el mayor provecho de la experiencia llega un momento en que se produce una extisión entre nosotros y nuestra vida de modo que podemos tener un ordenador acceso a internet con tarifa plana podemos tener un coche con muchas prestaciones una experiencia de viajes maravillosa pero digamos que el artefacto más importante que tenemos es nuestra vida esa idea de que estamos extendidos de nuestra vida nosotros somos propietarios de una de una disponibilidad de una disposición que es nuestra existencia nuestra existencia como digamos el electrodoméstico más complejo el artefacto más lleno de posibilidades y nuestra misión sería sacarle el mayor partido a esa posibilidad como pasa con los ordenadores que a veces utilizamos sus capacidades en un 20% es decir tenemos una existencia de la que podríamos obtener una cantidad enorme de beneficios si nos aplicáramos a conocer cómo hacerlo y si nos interesáramos por conocer sus posibilidades y dedicarnos a ellas bueno esa idea de la vida como un objeto como un objeto de de consumo o como un objeto que yo diría ya dentro de la línea en la que venimos reflexionando como un objeto de ficción o sea porque ahora ya nosotros no estamos debajo de nuestra vida o sea decimos o sea no no estamos debajo de nuestra vida no está sometida a un Dios a una patria a una revolución no damos la vida por una revolución no damos la vida por Dios no damos la vida por otra patria la vida es nuestro nuestro bien nuestro bien preciado no es algo que nos haya otorgado algo superior y que nos y que tenemos que respetar la idea por ejemplo misma de esa del suicidio que se que se que se castigaba con el pecado mortal más mortal de todos los mortales encima que te matabas encima era pecado mortal y bueno porque la vida no te pertenecía la vida le pertenecía a Dios y tú eras un medus su fructuario ahora una vez que eres el propietario de la vida tú dices bueno soy como si tuvieras una finca aquí planto no sé qué allí lo dedico para pasear aquello para hacer carreras de bicicletas lo que quiera que sea pero la vida me pertenece a mí y es lo máximo no lo único que tengo sino lo máximo que tengo dentro de eso entra todo lo demás pero se ve como digo con esa sensación de yo el propietario de mi vida no es nada superior a mí y yo dispongo de ella de la forma que me produzcan mayores satisfacciones y la dispongo y la distribuyo pues según mis preferencias y probablemente como hemos venido diciendo momento a momento para sacarle la mayor la mayor intensidad hay una película que habréis visto algunos de vosotros que se llama The Game el juego este de Michael Douglas que el regalo que le hace su hermano que son los dos me parece que eran los dos muy ricos muy ricos el regalo que le hace el hermano a Michael Douglas es la posibilidad de vivir experiencias extremo entonces el Michael Douglas pasa canutas sobre aquí y para allá pero claro todo eso era el mayor regalo que le podía hacer o sea la máxima succión y disfrute de la vida bueno ahí se ve muy bien como la vida se convierte en un objeto de ficción en un objeto de ficción en todas sus dimensiones y en esa situación hemos llegado a caer en que ya no sea no sea digamos una realidad de ficción y todas estas mentiras que bueno más o menos sabemos que no sé qué pero ahí vamos manoteando en medio de esta atmósfera que nos envuelve sino que nosotros mismos disponemos de nuestra vida como ese objeto de ficción que ilustra la película The Game que lo representa muy bien la vida como oportunidad de vivir las máximas ocasiones extremas extremas la intensidad esa sensación de decir he aprovechado mi vida pero no me arrepiento de lo que he hecho cuando todo lo que has hecho han sido calamidades o lo mejor pero no me arrepiento de lo que he hecho pues porque tiene una sensación de que ha sacado partido a esta oportunidad de esta esta ración de vivencia una ración de existencia que con esto acabo una ración de existencia que como se ilustraba ayer con eso de la serie de los telefins si se vive punto a punto punto a punto punto a punto sin sin una línea que se encime o sin un destino al que llegar pues parece eterna porque claro punto 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 cuando acaba bueno esa es la la conclusión final digamos que que la que la pérdida la pérdida de la realidad de la vida no se nos devuelve la ficción de la eternidad de la vida bueno gracias a todos me parece bueno os tengo que agradecer mucho que hayáis estado en estos días conmigo yo siempre cuando uno habla con los demás se encuentra mejor que cuando está pensando a solas y debo decir que que lo he dicho ya varias veces en mi estancia en México ahora y en otra ocasión que siempre me ha me ha resultado muy gratificante la relación con los periodistas que han sido con los que más he conversado con los que he tenido ocasión de comunicarme cuando he tenido entrevistas o cuando hemos hablado de la profesión y también la buena impresión que me han causado las gentes que estudian yo creo que esto va a mal va a peor el proceso de deterioro de la cultura del interés por la reflexión y por la meditación y sin embargo pues yo veo aquí en México todavía un nivel de interés que desgraciadamente encuentro desaparecido en mucha parte de la juventud española en demasiada proporción de la juventud española yo escribí ese libro que os decía el otro día el planeta americano muy irritado con la experiencia de que de que precisamente ese modelo de vida se fuera a ser el modelo del mundo porque no era precisamente el mejor de los modelos pero fatalmente estoy viendo que ese modelo bueno todo lo estamos viendo pues se empieza se extiende como una epidemia se ha extendido ya como una epidemia contagia cada vez más y de una forma deleteria va deshaciendo la el tejido el tejido conjuntivo y se va desarticulando mucho el pensamiento la meditación la reflexión y por lo tanto pues la energía para crear una realidad mejor yo creo que todavía veo en vosotros por no porque yo os conozca uno a uno ni nada de eso sino por por la sensación que he tenido cuando he hablado con algunos particularmente y por los compañeros que he conocido que todavía eso está aquí y que pensar que eso es una condición que se ha de perder fatalmente para desarrollarse pues es una gran una gran equivocación un grandísimo error el desarrollo no está en la dirección de de la de la línea norteamericana y para ellos también es evidente sino quizá en esa otra dirección que nosotros hemos comprendido en términos de felicidad con una comunicación más estrecha en nuestras vidas de barrio cuando las hemos tenido porque a veces ya las vamos perdiendo y en esta otra idea de la existencia que tiene más que ver con con alimentarse culturalmente y no y no de de productos que conducen a a ganar más dinero o a tener un estatus material más alto que finalmente como demuestran siempre los estudios que se han hecho últimamente pues no aumentan el grado de satisfacción sino que conducen precisamente a incrementar la satisfacción y y la decepción sobre sobre el proyecto que sobre el estilo de vida que se que se ha adquirido como general bueno gracias otra vez a todos y y bueno cuando tenga ocasión vendré con muchísimo gusto otra vez gracias a todos